Un congresista de Avanza País ha hecho suya la denuncia contra la vicepresidenta. Para mí es una persona que siempre ha sido cuestionada, porque ya es coincidencia, fíjate, en dos instituciones, primero en la RENIC y ahora en el club Apurímac. Y si no hubo se hubiera descubierto esto, ella estaría electa hasta el 2024. Entonces yo creo que tiene actitudes de mucha soberbia, sumamente soberbia. Y nada, pues ahora sí la veremos, de repente no hubo una interpelación, que también es un camino de que el Congreso la llame para interpelarla. Hay claros indicios de que sí hay una infracción constitucional que ha cometido Dina. Por más que haya día que pidió licencia, hay 12 documentos, 13 documentos que están notariados, donde ella participa dentro de una directiva del club Apurímac. Y la ley, la ley, pues, la ley hay que cumplirla. No, si ella tiene la defensa suficiente para salir de esta acusación, pero bien, se verá si vamos a comenzar por el cargo de ministra, tendría que dejarlo, ¿no? Después entraría una acusación que sería por el tema de inhabilitarla. Pero ya eso depende de la subcomisión de acusaciones, ¿no? Y de ahí se va a elevar a la comisión permanente. Ellos también van a ver el documento, todo lo que se está presentando. Y de ahí vuelve a la subcomisión de acusaciones. De ahí se llega a un, digamos, se define si es que pasa al pleno. Y en el pleno se votará. Bueno, de acuerdo a algunos constitucionalistas, el camino es la acusación constitucional. Y esto porque lo que ha dicho la Contraloría es que la vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social ha incurrido en infracción constitucional. Una infracción constitucional se sanciona con una suspensión, en el caso más, digamos, blando, si se quiere la sanción más blanda, hasta una inhabilitación en la función pública. Una inhabilitación que puede ser de uno, dos, hasta diez años, pero que rige de inmediato. No bien se aprueba esta inhabilitación. Si eso ocurriese con Dina Boluarte, el presidente Castillo perdería a la única vicepresidenta que tiene, a la persona que debe asumir las riendas del gobierno cuando él, por ejemplo, se ausenta del país. No es, no es una broma. Y en el caso de una vacancia, entonces asumiría el presidente o presidenta del Congreso. Vamos con la carta de Dina Boluarte. Ella ha presentado sus descargos y dice, 29 de julio de 2021, antes de asumir la cartera ministerial, procedía a solicitar licencia a los cargos de presidente del Club Departamental Apurímac y vicepresidente de la Asociación de Clubes Departamentales del Perú, ambas asociaciones civiles sin fines de lucro. El tema de lucro, la verdad, no es lo más importante. No existe, dice norma alguna, que exija la renuncia a los cargos mencionados, sino únicamente a no ejercer funciones de dirección y gestión. Desde que presenté mi solicitud de licencia, dejé de ejercer dichas funciones y así cumplí con la exigencia constitucional consagrada en el artículo 126 de la Constitución Política del Estado. En consecuencia, no he incurrido en infracción constitucional. Dice, debe resaltarse que una interpretación conforme a la Constitución del propósito de la Declaración Jurada de Intereses es evitar que la intervención del funcionario en la gestión o dirección de alguna entidad privada genere algún conflicto de intereses con la función pública, lo que no ha ocurrido en este caso. Con esto nos vamos, señores, esta mañana a las 10 en punto. Buenas noches.